¿Por qué es mejor esperar lo que nadie te dice acerca del sexo? Por Dana Gresh Capítulo 13 Volver a empezar Mi esposo pudo haber pensado que se había casado con la virgen de todas las vírgenes. Poco sabía él que mi conducta virtuosa en nuestra relación era resultado de la triste experiencia de mi pecado sexual. Nuestra relación de noviazgo, narrada en Y la novia se vistió de blanco, fue una experiencia verdaderamente respetuosa. Aunque había tensión sexual, nuestro compromiso mutuo con la pureza solo nos permitía explorar nuestros corazones en lugar de distraernos con nuestros cuerpos. La belleza de nuestro amor magnificó mi horrible secreto. Traté de decírselo cuando buscábamos juntos nuestros anillos de compromiso. Traté de decírselo después que él me propuso matrimonio. Traté de decírselo cuando estábamos planificando la boda. Traté de decírselo cuando volvimos de la luna de miedo. La idea de revelarle mi secreto me empujó a un aislamiento emocional, tal que dormí en la habitación adicional de mi casa, más noches de las que dormí con él durante mi primer año de nuestro matrimonio. Ni se imaginaba lo que me pasaba. Pensé que tal vez mi secreto me había condenado a vivir en un matrimonio impedido de disfrutar una verdadera intimidad. Creía que si se lo contaba me rechazaría, aunque nada en su comportamiento sugería tal conclusión. Mis emociones me encerraron en una prisión irracional. Hasta que un día, a la edad de 26 años, 5 años después de contraer el matrimonio, estaba conduciendo por la carretera mientras escuchaba la conocida voz del Dr. James Dobson. Mi niña de 6 meses, Lexi, estaba en el asiento trasero de mi nueva minivan blanca. Escuché dos frases ese día. ¿Cuál es la pregunta número 1 en la mente de un adolescente al hablar de sexo con su madre? Entrevistada La pregunta número 1 en su mente es Mamá, ¿esperaste? Me detuve al lado del camino y permití que 10 años de dolor y aislamiento me envolviera. La sanidad que no había estado dispuesta a buscar para mí misma, finalmente la buscaría para mi amada hija. Incluso antes de conocerla, había escrito sobre ella. Mi diario de la universidad, escrito unos 6 años antes de que fuera concebida, estaba lleno de reflexiones de mi corazón para ella, como la siguiente. Es muy fácil caer en malas situaciones y no desarrollas defensas claras. Créeme, lo sé. Era muy ingenua y no sabía lo que estaba sucediendo hasta que ocurrió. Espero y oro por poder saber cuándo guiar a mi hija en el desarrollo de defensas para que le vaya un poco mejor que a mí y pueda esperar. He malgastado preciosos años de crecimiento con el Señor. Ahora es como volver a empezar. Esta es la manera más difícil. Sé que no hay forma de que pueda decidir cómo le irá a mi hija, pero pido a Dios que me dé sabiduría para ser su amiga y su guía. Tan profundo era el dolor de mi pecado sexual que mi oración fue que ella nunca lo supiera. Nunca había considerado que ella preguntara sobre mi pasado. Sabía que era hora de decírselo a Bob. Llevé a los niños a la cama y fuimos a nuestro dormitorio. Le dije que tenía que confesarle algo. Me tomó tres horas emocionalmente angustiantes hacer una confesión de tan solo una oración. Yo apagaba la luz para que Él no me viera. Él aprendía y me abrazaba. Cuando finalmente pude murmurar una incómoda frase con mi verdad y me atreví a creer que el perdón de Dios era tan grande como Él ha declarado, sentí una inexplicable sensación de renuevo y esperanza. Había confesado mis pecados a Dios casi a diario durante diez años y Él me había perdonado. Nunca lo había sentido. Ahora, en los brazos de mi esposo, lo sentí. Quizás por eso la palabra dice Confesados vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Santiago 5.16 Como el cuerpo de Cristo, somos los brazos de Jesús que convencen al alma errante llena de culpa de que ha hallado misericordia. Sé que eso sucedió conmigo y lo he visto suceder en cientos de otras jóvenes cuando le suplico que den el primer y principal paso de sanidad. Díselo a alguien. Me gustaría desglosar este simple consejo en un plan paso a paso para ti. A lo largo de doce años de ayudar a mujeres a alcanzar una vida plena a través de la sanidad sexual, he descubierto que estos son pasos necesarios hacia la libertad del pasado y la victoria sobre la tentación futura. Díselo a una mujer mayor piadosa en quien puedas confiar. La primera confesión es la más difícil. Sin embargo, de acuerdo con Santiago 5.16, es decisivo para el proceso de sanidad. Te aliento, ya sea que estés o no en una relación de pareja, que consideres en oración que tu primera confesión debe ser cara a cara con una mujer mayor y más sabia, no con un hombre. No te preocupes por lo que te dirá, simplemente hazlo. No tienes que sonar bien y lo que sea que planifiques, decir, tal vez no sea lo que digas en la emoción del momento. No lo pospongas, hazlo de una vez. Si bien mi primera opción sería que hables con tu madre, reconozco que este podría ser un paso demasiado grande para ti o que quizás tu madre no sea capaz de manejarlo o no esté geográficamente disponible. Y me gustaría que lo hicieras dentro de las primeras 24 horas. Dios te está hablando sobre esto ahora, así que este es el momento de hacerlo. Considera en oración si puedes ser tu madre. Mi propia madre fue una fuente inmensa de sanidad y oración para mí cuando se lo confesé. Creo que su intercesión es una de las razones por la que pude seguir usando mi historia para la gloria de Dios, más que seguir enterrándola como una parte inutilizable de mi vida. Al buscar a la mujer adecuada, pide a Dios que te guíe hacia alguien que sea mayor, camine en una sólida relación con Cristo y sea transparente sobre sus propias debilidades y pecados. Si buscas estas tres cosas, a menudo encontrarás que su respuesta será reconfortante y útil. Programa un tiempo de oración para verbalizar el perdón y romper los lazos del alma. Es probable que tu confesión inicial conduzca a una conversación prolongada y quizás a algunas reuniones de seguimiento para establecer nuevos objetivos y un plan para que rindas cuentas de tu comportamiento en las relaciones existentes o futuras. Si tu piadosa amiga mayor no lo hace, que lea este capítulo para que pueda hacerlo. Después que esto ocurra, es hora de llevar tu sanidad a un nivel más profundo para que estés preparada para contraer matrimonio algún día. Esto puede y debe ocurrir dentro de unas pocas semanas de la confesión a una mujer piadosa mayor, independientemente de tus planes actuales de matrimonio o falta de ellos. ¿Por qué esperar por la sanidad? La actividad sexual crea un lazo del alma entre tú y la persona con la que tienes relaciones sexuales. Cuando esto ocurre dentro de los límites del matrimonio, es un fuerte adhesivo para la relación. Sin embargo, la actividad sexual fuera del matrimonio hace que el alma, centro emocional, se confunda. Ya he explicado cómo el cerebro experimenta manifestaciones físicas en nuestras elecciones sexuales. Consulta las páginas anteriores. Sin embargo, déjame explicártelo en términos espirituales. En 1 Corintios 6, 13 al 17, leemos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaría acaso a los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. La palabra griega traducida une, en este versículo es kolao. Significa adherirse, ser cohesivo. Según la palabra de Dios, cada vez que tenemos relaciones sexuales con alguien, nos estamos adhiriendo o enlazando emocionalmente a una persona. Dado que el alma es el centro de nuestra emoción, se llaman lazos del alma. Cuando esos lazos del alma se establecen fuera de la relación matrimonial, pueden causar estragos en cualquier matrimonio futuro o existente, estragos que ni siquiera podemos imaginar. Debes renunciar en oración a todo lazo del alma inducido por el pecado sexual para poder despertar el camino hacia la sanidad dentro de tu matrimonio presente o futuro. Lo he experimentado de manera personal, ya que no descubrí mi lazo del alma con mi pareja sexual adolescente hasta que cumplí los 30 años. La oración que me liberó de ese lazo cambió drásticamente la salud de mi matrimonio con Bob. Por lo tanto, tu proceso de sanidad debe incluir un tiempo de oración específico para verbalizar el perdón hacia tú o tus parejas sexuales y romper los lazos del alma. Generalmente recomiendo que haya al menos otras dos mujeres presentes para este tiempo de oración. Jesús dijo que cuando dos o tres se reúnen para orar, Él estará allí con ellos. A Jesús le gusta la comunidad. Si bien puedes hacer esto con solo una mujer, la experiencia me ha enseñado que es mejor tener a una mujer que te guíe directamente en oración y otra que las cubra a ambas en oración. Pide a tu piadosa mentora mayor que lea el recuadro Cómo facilitar la oración de sanidad sexual en las páginas 137 y 140. Programa este tiempo juntas y luego comienza a ayunar y orar para que Dios prepare tu corazón. No dejes que nada se interponga en este paso decisivo. Prepara tu corazón para confesárselo a tu futuro esposo. Puede que no necesites hacer esto hasta más adelante, así que puedes dejar este libro a un lado y volver a leerlo cuando lo necesites. Estaré aquí esperándote. Si hemos sido llamados a ser íntimamente uno en la relación matrimonial, hay poco espacio para los secretos. No puedo imaginar vivir en un matrimonio que no experimente la intimidad de una confesión transparente. De acuerdo, en realidad puedo. Lo hice durante 5 años. Por más difícil que haya sido y sigue siendo confesarse, si lo practicamos de manera continua, nuestro matrimonio es mucho más saludable e íntimo al conocernos sin máscaras. Sin embargo, no te confieses con cada chico que conozcas y comiences a salir o te esté cortejando. Espera hasta que estés segura de que la relación siga rumbo al matrimonio. Luego, fija una hora y un lugar para conversar en privado y avísale que tienes algunos asuntos serios que hablar con él para que se prepare mentalmente. Cuando te confieses con él, sigue estas pautas. 1. Pide a tu piadosa amiga mayor que ore por ti. Puede ser una conversación difícil y es bueno tener a alguien que te cubra en oración y que esté preparada para hablar contigo después. 2. Confiésate de manera explícita y sincera. Le dije a mi esposo, di a otro el regalo que Dios quiso que te diera en nuestra noche de bodas. Y luego lloré. Él entendió claramente que yo no era virgen. Desde entonces, le he contado un poco más, pero sin muchos detalles. 3. No confieses detalles específicos específicos de quién, qué, dónde. Yo nunca, ni en una sola relación, encontré que fuera útil. La mayoría de los consejeros concuerdan en que los detalles específicos sólo torturan la imaginación y dan raíces a la falta de perdón. Guárdate esos detalles para la sesión de consejería o para hablarlos con tu mentora. 4. Sé paciente con tu novio, prometido o esposo. Si es que estás leyendo esto después de la noche de bodas. Es posible que él necesite tiempo para examinar su corazón y responder de una manera piadosa. Conozco a una mujer cuyo esposo salió y se fue a cortar el césped. No dijo ni una palabra, sólo se puso a cortar el césped. Fueron unas pocas horas agonizantes mientras ella esperaba en oración pero él entró y pudo perdonarla después de procesar las cosas. Confiéselo a otros para que ellos también puedan recibir su sanidad. En 2 Corintios 1 del 3 al 4 leemos Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotras consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En pocas palabras, Dios no te sana sólo para que seas una imagen perfecta. Uno de los propósitos al consolarte es que puedas consolar a otros. La iglesia está llena de fariseos, no necesitamos más de ellos. Levántate como un humilde ejemplo de la misericordia y la gracia de Dios y cuenta tu historia en los lugares apropiados y con otras personas que necesitan la sanidad que estás experimentando y viviendo. Ayuda a otros a sanar. Oración de sanidad sexual Las escrituras enseñan que no luchamos contra sangre y carne. Nuestra batalla es con fuerzas espirituales de maldad que son invisibles. Quizás el sitio de la batalla más intensa sea la cama matrimonial puesto que es una figura de Cristo en la iglesia. Con esto en mente te insto a que no entres en este tiempo de oración de sanidad sin prepararte bien en ayuno y oración. Aunque no entiendo todo el alcance de lo que sucede en este tiempo de oración sé que es eficaz y que siempre estamos cortando algún lazo impío en la persona por la que estamos orando. Para programar el tiempo de oración reúnete con la amiga perdonada la persona que busca liberarse de los lazos del alma y verifica que esté caminando en una verdadera relación con Jesucristo como su Señor y Salvador. Confirma que no esté actualmente en una relación sexual con la persona a la que está perdonando y de quien busca ser libre. Luego pídele que prepare su corazón con oración y ayuno como tú. Por favor no entres en este tiempo de oración sin preparar tu propio corazón. Además no entres sola asegúrate de tener al menos otra mujer confiable que pueda ayudarte a escuchar al Señor y orar por nuestra querida hermana que necesita ser totalmente libre. Una vez que tú y tu equipo de oración hayan preparado su corazón en oración y ayuno hay cinco cosas decisivas que deben ocurrir durante la sesión de oración que debería tomar aproximadamente una hora. 1. Pide a nuestra amiga perdonada que confiese en oración y verbalice el perdón a su o sus parejas sexuales. Después de comenzar con una oración que humildemente reconozca a Jesucristo como su salvador y sanador pídele que confiese su pecado en voz alta y que perdone específicamente a cada persona con la que ha interactuado sexualmente. Permítele ser específica si es necesario sobre los actos sexuales que ocurrieron pero no se lo exigas. he descubierto que algunas mujeres necesitan que yo sepa los detalles para creerme cuando les aseguro que Dios les ha perdonado. Otras consideran que hablar de los detalles es demasiado vergonzoso y eso cierra su espíritu a la sanidad. Durante este tiempo solo debes escucharla y guiarla si le cuesta hablar. Es posible que debas pedirle específicamente que diga Señor decido perdonar a su nombre y lo libero por pecado por pecado específico es importante que tome la decisión de perdonar aunque es posible que no lo sienta. Está bien las emociones a menudo siguen al perdón no la preceden. 2. Ora con autoridad y pide a Cristo que rompa los lazos del alma existentes e impíos entre nuestra amiga perdonada y sus parejas sexuales. Ora como Dios te guía y menciona los nombres que acaba de dar nuestra amiga perdonada y pide a Dios específicamente que rompa cualquier atadura o lazo con cada uno de ellos. Puedes decir algo como Señor Jesús te pedimos que rompas el lazo del alma que existe entre amiga perdonada y nombre de la pareja sexual en tu precioso nombre y por el poder del Espíritu Santo. 3. Pide a Dios que revele cualquier mentira sobre ella o su relación con Dios que puede verse arraigado en su corazón. A menudo internalizamos mentiras terribles. Las mentiras que comúnmente creen las jóvenes con las que he orado incluyen ahora nunca podré servir a Dios o mi cuerpo es inferior o soy una prostituta o los hombres son malos. Puedes obtener más información sobre cómo llegar a la raíz de una mentira en el libro que escribí con Nancy de Moss Wolframo titulado Mentiras que las jóvenes creen pero en general debes confiar en captar las señales de tu amiga y pedirá al Espíritu Santo que les revele la mentira tanto a ti como a ella mientras lo hace busca versículos bíblicos específicos para orar por ella y declarar esa verdad por ejemplo si ella cree la mentira de que su cuerpo es inferior recurre al Salmo 139 y léeselo 4 expresa expresa el perdón de Dios a tu amiga perdonada tómate un buen tiempo para decirle específicamente cuán orgullosa estás de ella y por qué lee los versículos bíblicos que hayas seleccionado de tu preparación y tiempo de oración para alentarla 5 envía a la casa con una lista de versículos bíblicos sobre el perdón para estudiar y memorizar la palabra de Dios es el único poder verdadero que he descubierto que restaura eficazmente un sistema emocional roto a menudo la persona herida cree mentiras sobre sí misma y necesita la verdad de Dios para volver a adiestrar su corazón y su mente mientras oras declara en voz alta versículos específicos que te vengan a la mente y asigna a un miembro del equipo de oración que los escriba si no has encontrado ningún versículo durante el tiempo de oración para finalizar pregunta en oración a Dios que necesita nuestra amiga perdonada para llevarse a casa pídale que coloque esos versículos bíblicos donde pueda leerlos varias veces al día y que disponga su mente y corazón para creerlos